Bueno, querida comunidad de todo corazón, estamos acá junto al Padre Jorge y creo que es un momento tan significativo como tantos otros que hemos vivido y celebrado. Traspasarnos, o como decía el Padre Jorge, pasarnos la antorcha encendida. Y creo que yo, de mi parte, agradecerles infinitamente a la comunidad de Colón realmente todo lo que hemos vivido, lo que nos ha sucedido, lo que nos ha apasionado, lo que Dios realmente fue fecundando en la vida de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. Y hoy con una alegría hermosa, es un momento histórico que tal vez uno no lo puede medir en el tiempo, pero este hecho de poder traspasarle a Jorge todo este camino que venimos haciendo y con la alegría, con el compromiso, con el entusiasmo que él hoy lo asumía, creo que es una gracia preciosa para toda nuestra comunidad. De mi parte, les agradezco y que Dios los bendiga mucho. Bueno, gracias Néstor, después de ser tan compañero también en el seminario, era más chiquito, un año menos que yo, de seminario, de edad mucho más chico. Y ahora, entonces, también pasar la antorcha, qué hermoso esto. Y por supuesto, como decía ya en la misa, es un gran desafío, es un gran desafío. Esa antorcha que no es un foforito, no es una velita, es una antorcha que tiene mucha energía y mucha llama, entonces no es fácil, por eso a veces también un poco el miedo que uno tiene. Pero bueno, la idea, como decía, también es no defraudar, que esa antorcha no se apague. Me gusta esa imagen a veces de los bautismos, cuando va el padrino con la velita que toma luz del Sirio Pascual y si hay ventiladores prendidos, le tiene que poner todo el cuerpo para que esa llamita no se apague. Bueno, que yo tendría que poner bastante el cuerpo, que el cuerpo me sobra, pero ese cuerpito ponerle para que no se apague esa llama que hoy me pasa la posta Néstor y que bueno, en algún momento yo tendré que pasar a otra. Pero si esa antorcha era grande hoy, ojalá que cuando yo la entregue sea gigante un poquito más también. Bueno, muchas gracias a toda la comunidad y así como a mí me dicen bienvenido, Néstor, bien ido. Gracias. Bien ido y creo que por supuesto la comunidad es bien consciente de eso, bien ido. Te vas realmente bien, que eso es hermoso realmente. Bueno, así que bienvenido, bien ido. Pa.